Una charla de Javier Martínez Álvarez, abierta hacia los referentes de la comunidad, contentos con un auditorio colmado y muchos jóvenes de nuestra comunidad de Campana y de Zárate que participan de programas sociales que hoy se hicieron presentes para interactuar con el presidente de Tenaris. Así que estamos muy contentos por la convocatoria, por el nivel de consultas que se hicieron y sobre todo poder mostrarles a la comunidad todo el trabajo de relaciones con la comunidad justamente que se hizo desde la última charla de Javier en agosto del 2017. Tal vez en la agenda propia de lo que hace la charla, Javier nos llega justamente por temas de horario a nombrar todos los programas, pero en este auditorio había mucha gente que ha trabajado con nosotros, que ha puesto un esfuerzo, que hemos trabajado de forma mancomunada, que han recibido donaciones. Recuerdo por ejemplo, lo vi al director de la última escuela que hicimos voluntariado, que tal vez no fue el eje de esta charla de Javier y sí lo fue el gen técnico que hoy con las prácticas profesionalizantes en planta tomó gran parte de la audiencia y muchos de estos practicantes se hicieron presentes. Javier manifestó esta recuperación de la planta y este vigor que han recobrado todos los programas de relaciones con la comunidad. La apuesta obviamente para el año que viene es seguir trabajando de forma muy ligada a nuestra comunidad con los programas propiamente educativos que tenemos y con nuevas iniciativas que están surgiendo en esta interacción día a día con los vecinos. Realmente Javier presentó esta realidad que es para el país, Vaca Muerta, que ante la pregunta de los chicos de escuelas técnicas, si Vaca Muerta es un proyecto, es una realidad que ya está dando sus frutos y nos sorprendió mucho cómo los chicos de escuelas técnicas, si no técnicas, porque también estaba la Dante Alighieri, hacían preguntas en relación a esto, a las proyecciones de trabajo, a cómo llevar los materiales de Campana a Neuquén y específicamente a Vaca Muerta, algo que está creciendo fuertemente en Neuquén, pero que tiene una filial muy fuerte acá en Campana, que no solo es por lo que despliega Tenaris, sino por el futuro de pymes petroleras que se puedan acercar en este marco que da la compañía. Javier mostró cómo fue esta oscilación después de la crisis del petróleo, que hoy lo vemos estabilizado entre 50 y 70. Esto permite la explosión y el desarrollo de Vaca Muerta, y obviamente tener a una siderca competitiva con gran carga de trabajo. Pudo mostrar Javier las incorporaciones del último año, que nos llena de alegría de todo, y no solo incorporar a esta gente nueva, hace que gente que está en la compañía tome nuevas posiciones en función a esta apuesta nueva. Así que todo el trabajo que tiene que ver con la seguridad, con la capacitación, es algo que estamos desarrollando muy fuerte desde el 2017. Te diría que casi el 50% de las inversiones están orientadas a seguridad y medio ambiente, así que estamos muy focalizados en esto. En septiembre estamos finalizando e inaugurando la planta de aguas que permite este reaprovechamiento del agua que tiene la compañía, tomar menos agua del Paraná y lo que se devuelve con un grado de calidad muy superior, que hoy ya cumple los estándares nacionales e internacionales, pero aún mejorado. Hemos podido bajar los tiempos de ida y vuelta a nuestro tren, pero bueno, son inversiones que tienen que venir y que cada día se muestran más lógicas.